¡Hola manita! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien como siempre y pues bueno, que me puedas acompañar en esta ocasión, en este maquillaje que te traigo, este estilo de ojo aquí muy estiradito, creo que le llaman como fox eyes o algo así. Entonces miren, la verdad es que se ve hermoso, a mí me encanta y antes de que empiece a maquillar este ojo, quise mostrárselos de esta forma. A mí me súper, me súper encanta, pues bueno manitas, espero que este video les ayude, que les dé una idea sobre todo, ya saben que mis videos de maquillaje, pues no es que sea yo muy perfecta, ahí le hago al cuento y lo comparto con ustedes esperando que les sea de utilidad, que les dé alguna idea y pues bueno, a mí este es el que me ha gustado mucho e inclusive quise mostrárselos así, porque ahorita se los voy a mostrar, aquí yo puse unas pestañitas abajo, pero si tú no quieres aplicar pestañas abajo, igualmente se ve súper bonito. Entonces pues miren, así les dejo esta imagen y ahora sí ya vamos a empezar con el paso a paso que lo estaré haciendo sobre este ojo. Y bueno manitas, yo voy a estar utilizando esta paleta, que es de esta marca, Beauty Treats, creo así se pronuncia, es una paleta muy, muy bonita y yo voy a estar utilizando y yo voy a estar utilizando este color, recuerda que tú puedes aplicar el color que tú gustes, inclusive puedes aplicar un tono más café o un negro muy desvanecido, eso ya dependerá de tu gusto. En esta ocasión yo lo hice con este color. Tengo aplicado lo que es un primer, puse un primer y este un poquito como de otro primer que es como si fuera un tipo corrector y miren, yo nada más voy a poner esto de esta manera. Si tú quieres intensificarlo, pues también lo puedes hacer, este si lo quieres jalar un poquito para acá, nada más te recomiendo que sea como de la mitad hacia acá, o sea no lo vayas a aplicar hasta esta parte, nada más que sea como de la mitad hacia aquí el color que tú decidas poner. Y bueno, ahora manitas con un delineador muy, de puntita muy finita, yo estoy utilizando este de prosa, el de la tapita morada, voy a estar haciendo una línea muy, muy finita, como pueden ver, nada más aquí y miren, aquí voy a llegar hasta el lagrimal y así nada más me va a quedar, así que pues bueno, ahora voy a rizar mis pestañas porque ya voy a aplicar las otras. Voy a estar aplicando unas pestañas y yo ya lo hice también con pestañas normales y la verdad es que normales, ahorita van a ver a que me refiero a normales o parejas y la verdad es que también se mira bastante bien, pero yo te aconsejo que si tú puedes conseguir estas pestañas, miren, estas que vienen así como en formita de abanico, creo le dicen, o como así, inclusive ahí en el, en el este, ahí en el sheen, las consigues y hay muchas de estas figuras y si no pues en las tienditas, ya ven que ya hay de muchísimas formas las pestañas, si tú puedes conseguir de estas mucho mejor, de estas que van pequeñas a grandes, si tú quieres para este estilo yo te lo aconsejo y si no puedes utilizar las normales, pero de preferencia si puedes utilizar estas, pues, si puedes conseguirlas mucho mejor. Y bueno manitas, yo voy a estar aplicando un poquito de este color, bueno no es color, es como brillito, ya saben que me gustan los brillitos, pero ya sabes que este tipo de, para que se te vea así el ojo, puedes aplicarlo tú, con lo que a ti te guste, con las sombras que tú gustes, ya dependerá ahora sí que pues del gusto tuyo, a mí así se me ocurrió, inclusive lo puedes dejar mate, este ya dependerá pues de tu gusto. Miren, aquí ya lo apliqué, así es como se ve, y ahora voy a estar aplicando, yo espero poderles hacer este delineado aquí en cámara, porque me cuesta muchísimo trabajo. Manitas, ahora voy a estar haciendo este delineado en esta parte del ojo, espero poderlo hacer aquí, y si no pues voy a tener que hacerlo este por fuera y mostrárselos, me cuesta mucho trabajo este delineado, pero bueno voy a hacer lo posible porque me quede. Yo agarro este así del, este del prosa, y con este pincel, estos pinceles son para las uñas manitas, cuestan como 20 pesos, 3 creo venían en el paquetito, inclusive este ya se abrió un poquito, pero venía súper súper finito, yo les aconsejo que sea con este tipo de pinceles. Y pues miren, yo lo empiezo a hacer así. Bueno, yo empiezo por la parte inferior, y veo más o menos a dónde está la altura del otro ojo. Y ya aquí lo subo. Este creo que me quedó más para abajito, pero bueno. Ahorita espero corregirlo. Y pues ya que ustedes alargan la puntita, tanto como quieran. Ay, me cuesta bastante trabajo manitas. Entonces, bueno, así. Yo creo que así. Y si no, ahorita lo corrijo con un cotonetito, pero bueno, esa es la idea. Ustedes hacen aquí así su, su piquito, su delineado, y este pues bueno. Ahora con un corrector blanco, este es de la marca NYX, pero tú puedes utilizar el de Verónica Conti, a mí me gusta mucho. Inclusive para ahí les tengo un video que es como un dupe, el de Verónica Conti mucho más barato. Yo quise ponerle aquí así como blanquito, se me olvidó, esto debía haberlo hecho antes del delineado. Pero no pasa nada. Así se me ocurrió hacerlo a mí. Y con este mismo blanquito, le puse un poquito aquí nada más. Así, miren. Lo que entre más alargadito hagas este delineado, más largo se te va a ver el ojo, miren. Miren, este y este que está más cortito, ya eso yo se los dejo como ustedes gusten. Lo voy a corregir para emparejarlo. Bueno, manitas, aquí ya acomodé pues el maquillaje lo más parecido que pude. Entonces, les muestro esta imagen porque quiero que ustedes vean. Aquí yo apliqué estas pestañas inferiores, pero si tú no quieres aplicar pestañas inferiores, puedes maquillar. Yo te aconsejo para darle este efecto más alargadito al ojo, que nada más maquilles tus pestañitas como de esta parte, como una cuarta parte del ojo hacia afuera, no las maquilles hasta acá. Ese es mi, este, pues nada más una sugerencia. Si tú quieres maquillarla completa, pues maquilla tus pestañitas inferiores completas. Pero bueno, así es como se mira, con pestañas inferiores, sin pestañas inferiores. Y de las dos formas se ve súper lindo, simplemente si a ti no te gusta aplicarlas porque las sientes incómodas, pues así también se ve súper padre. Ahora voy a estar aplicando las pestañas inferiores y ahorita regreso. Inferiores que yo aplico, esta era una pestaña normal, chiquita, pero a mí no me gustan tan pequeñitas, así que corté la parte, este, como más pequeña de la pestaña y es la que voy a estar utilizando. Yo aplico como si la fuera a aplicar normal y ahora esto, pues trato de acomodarlo aquí. Yo como casi no tengo pestañitas inferiores, miren, la voy a estar acomodando como así, como así jaladita para que se me vea más jaladito el ojo. Ay, me encantó, la verdad es que me encanta como se mira así el ojo, miren. Ya ven que sí da cierta diferencia, un poco con las pestañas inferiores. A mí me ha encantado este, manitas, voy a terminar de arreglar mi maquillaje, nada más puse el corrector porque como dije voy a hacer esto de aquí, pues luego si no lo aplico se ve un poquito ahí medio raro y ya no puedo, este, aplicarlo. Así que ahora voy a terminarlo y ahorita les dejo una imagen. Bueno, manitas, así es como ya me quedó el maquillaje terminado en los dos ojos. Ahorita les voy a dejar una imagen de lejos, ya me apliqué mi base y ya terminé mi maquillaje. Así es como se mira el maquillaje ya completo. Yo apliqué un labial así como muy nude, espero que les guste. Ahora voy a estar aplicando un color más, más así como este más rojito, que este me encanta, me súper encanta. Entonces para que ustedes puedan ver cómo es que se miren, miren qué hermoso se miran los ojos. O sea, la verdad es que a mí me han, me han encantado. Y pues bueno, ahorita les dejo la imagen con el otro color del labio. Y bueno, manitas, aquí les dejo esta otra, toma esta otra imagen de cómo es que se mira con un labial así como color guinda. Se me antojó también con un labial súper, súper rojo. Creo que se ve súper bonito. Así que pues bueno, miren, así es como se mira. Yo espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Nos vemos hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga. Las pelucas se ve diferente, que con los pupilentes se ve diferente. Entonces pues que les gusta ver así como se ve, como con el cabello negro o así. Entonces miren, ahí está. Así se ve. No sé ustedes qué opinan, déjenme en sus comentarios. ¿Qué les pareció este maquillaje? Si se ven los ojos raros o si solo soy yo que ando así como que me está encantando esto. Que los ojos se vean, no sé, medio raros. A mí me fascina. Se los juro, manitas, que este maquillaje a mí me encanta porque se ven unos ojos así súper, súper bonitos. Y pues bueno.